En este Kitty en Viaje nos vamos a Brasil a la exposición del Chavo. Recién entrando y ya estoy, pero fascinada. Es que no me tiene impaciente. Nos vemos en Kitty en Viaje. Les prometimos una noche espectacular. Vamos a comenzar con mucho ritmo y la noche será clara, muy clara, con una voz clara y con muchas estrellas cuando digamos que el comienzo del ritmo lo trae Clara Nunes y su conjunto. Clara, abre o pano do pasado, tira a preta do cerrado, põe rei congo no gongá. Anda, canta o samba verdadeiro, faz o que manda o mineiro, ó mineira. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Vamos a ver. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh!